Con el objetivo de hacer valer sus derechos laborales, más de 20.000 integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 14 del CENTE, se manifestaron en Chilpancingo en el marco del día 1 de mayo, Día del Trabajo, donde demandaron a la Secretaría de Educación Pública la regularización de nombramientos y el otorgamiento de plazas administrativas. Silvano Palacio Salgado, dirigente estatal del CENTE, destacó que ante la falta de cumplimiento por parte de autoridades del Gobierno del Estado, tienen que recurrir a la movilización para demandar también bonos para jubilados, así como la entrega de plazas administrativas al personal de apoyo y asistencia a la educación y la incorporación de agremiados al fondo para la nómina educativa. La marcha culminó en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en el Zócalo de Chilpancingo, misma que partió desde la esfera ubicada al sur de la ciudad, donde se ubican las oficinas de este sindicato. RTG Noticias, Felipe Zurita.